Este sábado 26, el primer carnaval arranca en Concepción de la Tierra Y a partir de ahí durante febrero y hasta el final provincial Que va a ser el sábado 2 de marzo en la localidad de San Ignacio Se llevan adelante los demás carnavales El próximo es San Javier, los departamentales en San Ignacio, en Posada Y en otros 13 municipios que también simultáneamente se van a estar llevando adelante ¿En municipios de su mano los carnavales? Sí, mirá, nosotros tenemos básicamente, como decía, estas cuatro localidades Y después se suman, ya leé porque por ahí me olvido algunos y me matan Bueno, Apóstoles, Garupá, Oberá, Monte Carlo, Candelaria, Garuapé, El Dorado, Capiobí Puerto Esperanza, Puerto Piraí, Santa Ana, Banda Esperanza y Puerto Iguazú Digo, estas localidades se suman a Concepción, a San Ignacio, a San Javier y a la ciudad de Posada Y de alguna manera todo esto van a ser, no tengo dudas, generadores de esto que nosotros le llamamos las escapadas Escapadas a tantos municipios que la gente de alguna manera va a poder estar disfrutando de los carnavales Bueno, y de cada uno también de los atractivos que se ofrezca cada uno de estos lugares ¡Los gritos! ¡Los gritos! ¡Los gritos! Gracias por ver el video.